Hay una nueva ola progresista, digamos que en primer lugar lo podríamos caracterizar como una nueva ola de que vamos corriendo el neoliberalismo, lo vamos corriendo, lo vamos sacando de algunas de sus principales áreas de influencia en estos países. Por eso, por ejemplo, en Chile evidentemente están perdiendo un eje central de su política que es desde el Estado manejar todos los ingresos y el gasto estatal según la óptica de la ganancia empresarial. Eso va a ir dirigido hacia otro lado. Así como seguramente ella lo definió en Honduras hacia Maracastro, dijo, bueno, nosotros no tenemos una definición socialista ni nos vamos a pelear con Estados Unidos, dijo, porque las remesas son impresionantes, pero sí definió un programa muy claro, un programa de avances sociales muy claro. O sea, hay como Castillo ganó con un margen ínfimo y por lo tanto tiene una habilidad política muy grande y se le dificulta muchísimo avanzar en un programa que también tenía esa dimensión. Entonces, pero hoy estamos en la misma ola que aquella, esta que aquella, no porque se edificó sobre otra realidad. Primero sobre la realidad de la derrota de los anteriores, ¿no? Y después sobre, también hay que reconocer, sobre un momento de Estados Unidos muy agresivo. Muy agresivo, no solamente lo que conocemos siempre como militarmente, ¿no? Sino en toda su diplomacia y en todo su poder comunicacional, ese manejo de las empresas transnacionales de la comunicación que satura y que es muy, muy fuerte. Entonces, hay ahí un conjunto de opciones, tú mencionabas también, bueno, Lula, Petro, pueden sumarse allí prontamente a todo este espectro progresista, ¿sí? Este, pero, no sabemos, manejando ciertas posibilidades de que, de tratar de que se pueda avanzar de alguna manera. Entonces, ahí, este, por eso nosotros en uno de los artículos que mencionaba Gabriela, manejábamos la idea de Atilio, la concepción de Atilio Borón, que decía, bueno, este, desiguales pero combinados. Es decir, somos desiguales, pero tenemos que estar juntos. Juntos porque, si queremos, hay objetivos comunes en todos. Aún cuando tengamos, inclusive, dice Atilio, concepciones de la democracia diferentes. Aún cuando tengamos concesiones sobre el papel del mercado diferente. Aún cuando tengamos concesiones sobre, este, el, digamos, este, el enfrentamiento con la oligarquía y el imperialismo diferente, con distintos énfasis, etcétera. ¿Sí? Pero, pero nos une un objetivo, un objetivo común. Entonces, dice, procuremos una unidad, que esa unidad es la que va, nos va a hacer posible en cada uno de los integrantes llevar adelante, este, la, la, esa política, ¿no? Me parece muy interesante porque, desiguales somos desiguales, pero combinados, unidos. Y combinados quiere decir, bueno, combinemos esas distintas cosas para hacer un, un, un frente común y, y, y fortalecido, ¿no? Me parece interesante. Atilio lo lleva hacia el interior también de cada economía, ¿eh? Y dice, bueno, desigual en, 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 en los frentes económicos, sí, pero, pero con un mismo objetivo, ¿sí? No puedo atacar en todos lados con la misma fuerza, ¿sí? Pero combino, este, lo más fuerte de, en un sector con lo más débil del otro porque de pronto esto me, este, me sirve para seguir avanzando en este otro. Este, este, es muy buena, este, ese, esa, esa opción política, me parece, para seguir trabajando para su, Gabriel. Sí, no, nada, que, de todas maneras habrá que, eh, buscar, eh, formas, eh, de unidad de alguna manera porque los tiempos inmediatos que se vienen, ya ni siquiera los inmediatos, o sea, los que estamos, están moviendo, los cambios de imperio no han sido tiempos mansos a lo largo del cambio. No, no, para nada, por eso mismo. No han sido, y nosotros somos el patio trasero de uno de los imperios, y eso es muy peligroso. Entonces, digo, los caminos se buscan o se buscan porque si no, este, la debacle viene para todos.